El lugar Que están haciendo ahora Ahí la radio La radio Rhea Mirá que bien Así que estuvimos ahí unos ratos Hay un live sale también, estuvo interesante Y Bueno Javi, contanos un poco Sobre lo que estuviste haciendo este último tiempo Me interesan mucho Bueno, estas clases que estuviste dando Bueno, en su momento que estaba un poco más liberado Haciendo unas clases más reducidas de lutería experimental Contanos un poco De que van esas Esas movidas Bueno, que estuve haciendo En estos últimos Dieciocho meses decimos Dieciocho meses de Encierro, paranoia y locura Nada Ha sido un cambio radical en la forma de ver El mundo Y mil 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 traspiés, pero Estuvo bueno, se empezaron a armar dinámicas así Súper, súper interesantes Como nuevas formas de presentar lo mismo Sobre todo en mi caso que Trabajo más con la materia Y con actuar sobre la materia De repente se volvió un poco a hablar de la materia No tanto actuar sobre la materia Y eso amplió Nada A mí me Se me hizo muy rico De De reflexionar Estuve Estoy trabajando en un SAM En música expandida Que es ahí Un gran lugar de afecto Donde se genera Se genera mucha 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 sinergia entre todos los artistas Y todas las artistas que participan O sea Se arma Como una movida Muy, muy, muy linda Fue la primera experiencia Así virtual El año pasado 100% virtual Con un montón de gente Y este año Se notó más Cantidad de gente Así que nada Hay personas de España De Bolivia De Chile No sé Está súper, súper, súper Interesante Lo que está sucediendo Así Una especie de trama latinoamericana De intereses y vínculos Y se cruza todo Así que nada Eso en un SAM También estuve en el Por segundo año En el diplomado de Tsunami Del festival Tsunami Que se hace en Valparaíso Chile Bueno, también fue Otra nueva experiencia Y un cruce un poco más amplio A nivel latinoamericano Había gente hasta en Europa Estuvo 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 Súper Súper Interesante Otra vez Chocarse un poco Con mostrar Y hablar Y escuchar la materia Sin poder tocarla mucho ¿No? Medio que es como un desafío Nuevo Interesante Y Me parece como Enriquecedor De alguna manera Porque te hace Aproximarte A las cosas De otra manera Y Después Este año Estuve en Un tref En la especialización En arte sonora Que acabamos de terminar Hace muy poquito Estuvo Estuvo muy bueno Y una especie De Una especie No Un taller de trabajo Final Donde Nos enfrentamos Un poco A los A los proyectos Que van a ser Los proyectos finales De la especialización Una responsabilidad Increíble Y muy Muy bueno Poder escuchar Ver Como la cocina De los proyectos De otros artistas O sea Como que no hay Bueno En música expandida También sucede eso Que nada Súper rescatable Ver como todo el proceso De De generación De la idea De confrontación Con el resto De los artistas Se arman Como cosas muy Grupales Muy lindas Y bueno Nada Eso Mi primera experiencia Ahí en un tref Que estuvo buenísimo Con Clara Cardinal Ahí reemplazando A Mene Sabasta Que me hizo Bueno Tuve una niña Así que Ahí entré En modo Suplente Y después En La Unki En la maestría En arte sonora Ahí también Fue como otra experiencia Muy linda El año pasado La primera vez Ahora Se va a repetir En una especie De Seminario Sobre performance O sea Estoy trabajando En relación Al cuerpo Y los objetos Al cuerpo Y la materia Bueno Un montón De vinculaciones Pero esto arrancó El miércoles que viene Así que eso No te puedo decir mucho Es una recién Y al mismo tiempo Se fueron armando Como Junto a Seba Berea De ahí De música expandida Armamos como otro Espacio Así propio Más experimental Que se llama Tecnopoéticas Tecnopoéticas sonoras Y ahí Nada Hacemos como Encuentros Ahí ya sin Institución de por medio Donde también Se arman Unas cosas Muy bellas Como Se junta Toda la gente Loca Que quiere hacer Locuras Y Me parece algo Hermoso Así que nada Un poco En ese plan Hiper virtual Y este año Pude hacer Tres talleres Presenciales O sea En una mínima Ventana de tiempo Que se abrió Porque después Se canceló Todo de vuelta Me quiero matar Donde ahí sí Nos pudimos juntar A Atornillar cosas A romper cosas Y a ver Un poco más De cerca Y sobre todo Tocar O sea Hacer los instrumentos Y hacer como Ensamples Donde hay Cuatro o cinco Personas Haciendo Ruido al mismo tiempo Que es algo Que se Se fue perdiendo Más allá de que Por ejemplo En la Zoom Usamos los instrumentos Que hacemos Y hay tipo Treinta personas Sonando con el mismo Instrumento Y se llaman Cosas lindas Con la deformidad Que es el Zoom O el Meet O lo que sea Con el audio Que tiene O sea Como Esto de repensar La calidad de audio Como El celular De alguna manera Nos acercó Un poco A escuchar Para el orto Perdón Por el Perdón En mi francés Pero Nada Como Esto del grupo De activar Cosas así En ensamble Que es algo Que a mí Siempre me interesa Mucho O sea Poder replicar Un objeto En muchos 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 Muchas unidades Y todo ese ensamble Medio enjambre Hace cosas Muy copadas Así que bueno Esa es más o menos Un poco La experiencia De los espacios Así De formación Sí Como te reinventaste Además Como comentabas Lo que tiene mucho Tu campo De lutería Tiene mucho De lo físico Del tacto Del material Ahora en un ratito Vamos a gastar Algunos Videitos Como para Ponerlos también En sintonía Al público Pero no tiene Como ese lado Muy físico Sí Totalmente O sea Sobre todo De poder Desarmar las cosas Y reconfigurarlas Un poco Y ahí se Nada Se re extraña Eso De poder Meterle mano Al asunto ¿No? De todos modos También Está buena La mediación Digital Y lo que tiene que hacer El lenguaje Para poder explicar Cómo Y dónde Poner un tornillo Para que algo Para lo que no está hecho ¿No? O sea Son todas como Funciones Medio alteradas O desplazadas Y Verbalizar eso Y de alguna forma Mostrarlo Con las cámaras Que tenemos Con la Nada Con la tecnología Así más Más precarizada Por decirlo de alguna manera Es también Está bueno Está bueno Me encantaría Que nos introduzcas Un poco A qué es el arte sonoro ¿No? Para alguien que Que capaz Estaba recién arrancando Con el mundo O viene más del mundo De la música electrónica Un poco más Más tradicional Tal vez ¿No? Como si se quiere Como entrar en algo Un poco más distinto ¿No? Y escucha el arte sonoro Y dice Uy Qué interesante ¿No? Pero qué sería ¿No? Cómo ¿Cómo sería De manera un poco Más simple Y amigable Qué pregunta Más difícil Que te digan ¿Qué es la música? Bueno Me parece En principio Que es un área De producción De sentido Y también Que es una especie De espectro De experiencias Y de prácticas ¿No? Como que no es algo En particular Sino que abarca Un montón De experiencias Y prácticas Que van desde La producción De sonido Para generar ideas O para Para producir Experiencias Y reflexiones Y por otro lado A repensar O reutilizar La escucha ¿No? O sea Como hacer foco Un poco Sobre Sobre los procesos De escucha Las dinámicas De escucha Los modos En los que Escuchamos Y de alguna forma Establecer relaciones Poéticas Con eso Tanto con la escucha Como con la producción Sonora O sea Estoy diciendo algo Súper abstracto Pero también La pregunta Es muy amplia Pero digamos Es una suerte De conjunto De experiencias En torno al sonido Que no necesariamente Tienen La estructura O la reforma De producir O la forma De pensar Musical ¿No? O sea De alguna manera La música Además En su sentido Tradicional Tiene como ciertos Modos Y ciertos Límites Y el arte sonoro De alguna manera Trabaja un poco O opera En esos límites Traspasando Esos límites Donde La forma No importa Digamos Y quizás La idea De espectador También está Como desplazada También hay Eso Como es un espectro De experiencias Que está Que está bueno Como campo Sí Como una especie De gran campo De acción No sé si te respondí Pero bueno Para mí también Es difícil Generar Una definición Taxativa Porque es Como todo Un espacio En construcción ¿No? Entonces En esa construcción Vamos Medio Diseñando Un poco Con las prácticas Más allá Que tiene Muchísimos años Y uno podría Empezar A contemplar El arte sonoro De todas Esas prácticas Que estaban Desclasadas De alguna manera Del pasado Que no tenían La etiqueta Pero que de alguna Manera Actuar En ese Ámbito Así que Bueno Eso Ahí sonió Morita Vargas Sonió Lux Ah Mirá que bien Y siempre estuvo Como este interés Hasta este campo De sonido Desde el principio O Fue algo que Sí Mi formación Es más Viene Del mundo De la música De alguna manera Mi formación Universitaria Es Del área De las artes Artes En la UO Y Con la música Siempre tuve Como este Este costado De la Que tiene que ver Como con la experimentación O sea Trabajar el sonido Como un material Y trabajar Sobre el sonido Más que sobre Sobre el género Sobre la forma Y eso De alguna manera Siempre lleva A la construcción De ese sonido Es como Nada Aparece una curiosidad Y una especie De ganas De vivenciar Cómo se construye Ese sonido Y cuando empezás A trabajar Con una computadora Y empezás Como Trabajar mucho Con una computadora Tuve muchos años De así De laboratorio Estar metido Adentro de la computadora En esto De producir El sonido Que la computadora Se encargue De generar sonidos Hubo un momento En que De alguna manera Empecé a alejar Porque me parecía Como Sano Irme un poco De ese terreno Y La curiosidad Por desarmar objetos Y rearmarlos De otra manera Estuvo siempre Desde que era chico Entonces Esos campos Se juntaron Solos Es como Interesante Lo que sucedió De alguna forma Autodidacta Pero La insistencia Generó una práctica Así Más o menos Consistente Eso estuvo Estuvo interesante Y El determinado Objeto Que en un Contexto Se vuelve Musical Si lo desplazás Y lo pones En una situación De exhibición A funcionar Solo Ya habita Otro campo Que es Que bueno Que ahí puede ser El campo del arte Sonoro Como Yo Tengo un cuarteto De sillas Por ejemplo Ese cuarteto De sillas Está pensado De forma Musical O sea Hay una Canción Escrita Para esas Sillas Que se mueven Solas Y bueno Y esa Idea Forma Habita Un espacio De exhibición Y ya Está en otro Lugar De hecho Ese cuarteto Estuvo En un festival De danza También O sea Como que Los márgenes Son medio Una Son Una especie De membrana Porosa Como Todo se Todo Rebalza Un poco Sabes que Me da un poco De curiosidad Para que hablas Un poco De las obras Bueno De las sillas Si alguna vez Habías hecho Alguna obra Que sea para vos Que solamente La sonora O más Performática Que solamente Sea para vos Que nunca Haya salido La luz Que decís Bueno Esto es algo Más íntimo Que lo disfruto yo Cuando estoy en mi casa Y no se Le doy play O Simplemente Es algo Propio Tengo Gigas Y gigas Pero no sé Si es En ese vector De Disfrutar Del O sea De algo que hice Estrictamente Para mí Claro Si no Más Nada Tengo una Gran Gran Papelera De reciclaje O sea Muy grande Y lo que sucede Es que a veces Esos pedacitos De basura De alguna manera Dicen Hey Acá estoy Y por ahí Se vinculan Con otros Y se Se reconfiguran En otra cosa Nada Que puede llegar A tomar luz También tengo Poca memoria Entonces Eso ayuda Bastante Que todo Sea de nuevo De alguna manera Pero si No No tengo Una Relación Así como De intimidad Con las cosas Que hago De Tipo De guardarme Esto En particular Voy a pensar Quizás está bueno Guardarse Me ocurrió Decía Yo por ejemplo Tengo Unos sets Que hago Más ambient Por ejemplo Que son solamente Para mí Y a veces Le doy play Y me dio la cama Y es algo Muy personal De disfrute Como imaginaba Capaz algo así Claro Si hago cosas así Delirios Tipo reordenar La casa Y convertirla En una instalación Que suene Un rato Y después Nada Pero es como Un espacio De experimentación No sé si Tiene como Un cierre O algún tipo De clausura Que haga Que eso Se convierta En una obra Para mí Específicamente Pero sí Estoy todo el tiempo Reconfigurando El espacio Y armando Situaciones Y algunas Emergen Y funcionan Como ahora Y otras Quedan ahí Como Nada Como parte Del tránsito Claro Me necesito Acordar mucho Que yo te sigo Bastante En las redes En las historias Instagram Por ejemplo Que muchas veces Encontrás Como esos escenarios Cotidianos Que de repente De cosas Que quedan Que quedan Que quedan ahí Como en modo Maqueta Por ejemplo El otro día No encontraba Un martillo Necesitaba Clavar un clavo Y no encontraba El martillo Y tengo Una habitación Donde voy guardando Un poco Las maquetas Y de repente Estaba el martillo Montado Una especie De estructura Que había armado La otra vez De hecho Para una Publicación De Instagram Que era un martillo Que intenta clavar Un clavo Pero no lo puede clavar Cada vez que el martillo Golpea la madera El clavo se corre Nada Y quedó ahí Y bueno Eso es como Hay una vida De los objetos Que está Que está bueno Súper indecente Y voy a hacer Una pequeña pausa Mostrar Uno de tus últimos Live sets Virtuales Que en esta ocasión Este fue Expuesto En En el En el ciclo Jardín Vamos a darle Un ratito de play Adiós 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Detrás de cámara Del set Bien, mirá Bueno, esto fue para el ciclo Jardín Súper bello ciclo Recomendadísimo Para visitar y escuchar Tienen ahí unos sets súper Lindos Y diversos, que está buenísimo Así que nada, gracias Ciclo Jardín Por la invitación Me invitaron Tengo este fuelle De un bandoneón Que me regaló un amigo O Yantai Y lo tengo hace Dos años, más o menos El ciclo de recuperación de objetos En mi estudio son más o menos dos años A partir de los dos años Ya el objeto cobra vida, de alguna manera Tenía un fuelle Que es solamente El fuelle de cartón Mi idea original Era producir Un instrumento O sea Hacer una versión De otro instrumento Que se llama Aero drones Que es uno que tiene Un montón de globos Así que es como Bastante vistoso Pero hacer una versión En modo Bandoneón Pero no me salió No me salió Ni un poco O sea Lograr la hermeticidad Para que El sistema Funcionara Con toda la cantidad De aire Que requería Fue medio Impracticable Entonces Empecé En esas pruebas Empecé a Hacerlo sonar Y lo que sucedió Es que cuando Cuando Hermel fuelle Y le hice Las perforaciones Para que pudiera respirar Y para que pudiera Sacar el aire Emitía un sonido De respiración Humana Increíble O sea Vos Abrías Y cerrabas El bandoneón Y había Una persona Ahí adentro Respirando O sea Era muy 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 Verosímil El sonido Entonces Como que No lo quise Desarmar Y quise De alguna manera Explotar Ese Esa expresividad Que tenía Era una respiración Muy Muy Dramática Medio sexual También Medio O sea Nada Uno podía articular Esa respiración Entonces Dije Bueno No puedo hacer El instrumento Que quiero Pero por lo menos Voy a Microfonearlo Voy a microfonear Esta respiración Y empezar A hacer algo Con eso Entonces En esa construcción Empecé a generar Algunos tipos De modulación Con esa respiración Y bueno Se terminó Convirtiendo En este instrumento Bastante híbrido Que es Todo Un set De sonidos Que son De los sonidos Los amplios Que uso Para operar Este instrumento Son los del aerodrón Que lo metí Igual Y bueno Y de repente Se empezó A ampliar Y en conjunto Con una pedalera Que está ahí Bueno Apareció el tema De las luces También Como articulando Ahí con Bueno Arduino Etcétera Y se convirtió Ahí en Un set Que por suerte Lo pude hacer En vivo O sea En estas Lo presenté En el Teberé llorar En el festival De Viola y Carlos Y estuvo Y estuvo Re lindo Hacerlo En vivo O sea No sabía Si iba a funcionar Porque Fue un instrumento Que era para Tocar con auriculares Y con Como era tan sensible El tema del micrófono Y la respiración Pero anduvo Anduvo muy bien Yo la pasé La pasé súper En esa fecha Así con público Por tanto tiempo Creo que La primera fecha Que hice con público En toda esta Pandemia Fue con En el ciclo Reflejos Y luego Este Este Y después Se cortó Así que Acá estamos Con unas ganas No Pero rindo Experiencia Ya Comenzaste un poco Los ciclos Los eventos ¿Tenés algún otro Para recomendarnos? Que haya sucedido Obviamente Antes de la La pandemia O que hayas visto Que haya surgido Durante este periodo Ya Yo te Ya anticipé Que tengo una memoria Muy Así que Para no quedar mal Con nadie No sé si mencionar Porque seguramente Lo mencioné De forma incorrecta Pero por ejemplo El Streaming Fest De Bueno De TV Y ciclo de ruido Está Está buenísimo Pero ese es Un festival Online Después Pues No sé No 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 quiero Abusar de mi mala memoria No hay problema Pero Digo Hay muchísimo talento Ahí Circulando En Buenos Aires Es increíble Yo no puedo creer O sea No hace falta ir A ningún lado A escuchar nada Porque hay muchas cosas Acá De hecho El domingo Creo que En la muestra De Mateo Moral Toca Big Bang Marte Nada Salma Hay un set Que Pinta Bastante Interesante Muy interesante Bueno Espero poder ir Si Nico Si Nico Me habilita Nico es mi hijo Nico Me habilita Y la posibilidad De que vayamos Juntes Este Hay mucho talento Está súper interesante Nos surgen dos preguntas Muy interesantes Tu hijo Le cautiva Todo este mundo Del sonido Parcialmente Parcialmente Si Si O sea Le cautiva Se copa Se copa Pero Maneja La dinámica O sea Y como Buen niñe La La cantidad De tiempo De atención Que le dedica A determinado Evento A determinada Actualidad Es mínimo Entonces Se copa Cinco minutos Y después Nada Tiene que cambiar El escenario Y No sé Yo soy un poco Más viejo Obviamente Que Nico Pero más viejo Que vos Y que un montón De gente más Así como La Es difícil Instalar Un estado Entonces No Igual Uno se va Acostumbrando Pero hay como Una especie De 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 Velocidad De zapping Que es difícil De mantener Para Nico Entonces Cuando salgo Con él Intento Como general Así Varios planes Medio Glitchado Todo Con mayor O menor éxito La otra vez Fuimos a ver A Blanco Teta Y estuvo Re bueno No sé Se copó Pero No siempre Es así A veces Me hackea El plan Ahí Al toque No no Yo me quiero ir De acá Allá O O Boludea A la gente Como Que es todo Horrible Nada Es bastante Bastante Complicado Ok Y Hacías como Una pequeña También Comparación Entre Como El exterior Y lo que sucede Acá En Argentina Tuviste la oportunidad De viajar A visitar También otras escenas A tocar Tal vez A Sí Sí No viajé Tanto Tanto Igual Pero Pero Sí Estuve En Brasil En Chile Estuvimos en Escocia Con Seba Ok Bueno Seguramente En algún otro lugar Que me estoy olvidando Pero Hay Nada Insisto Con que hay Una cuestión Muy rica Acá Local Y a nivel Latinoamérica Súper Súper Fresca Y Enérgica Que está bueno Y todos los colegas Y las colegas Que están Por ejemplo En Europa Se quejan un poco De que hay ahí Una Una cierta Tibieza Igual esto es Es un prejuicio ¿No? Pero Digo Como hay Quiero valorar Un poco Es toda Esta energía Que hay acá Que de alguna manera Tenemos que capitalizarla Y que no se precarice ¿No? No sé Tipo Bueno Nada No quiero tirar Pero Está bueno Que las instituciones Entiendan Que está Piola Que todo Todo ese talento Que está Operando acá Y que tienen que pagarles A los artistas Y promoverlos Porque No solamente Son contenidos Sino que No sé Es parte del intercambio De la cultura ¿No? De acuerdo Y bueno Eso Así que no la precarización De los artistas Y las artistas Además hay demanda Hay gente interesada Hay público Sí 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 Hay un montón De público Hay un montón De público Y eso está Está buenísimo En relación A las instituciones De formación No sé Hay un montón De carreras Ahora De posgrados De especializaciones De carreras De grado Con Nada Con gente ahí Curiosa Que quiere Digo No solamente Producir Sino de alguna forma Consumir Consumir En un buen sentido La cultura Esa Emergente Y Está bueno Está bueno Hay que De alguna manera Eso Abogar por la no Precarización De esas prácticas Sí Sí Y también Me imaginaba Como también A no bajar los brazos ¿No? Estamos ahora Full Eh Suporte No Total No hay nada Eso De bajar los brazos Me parece que No sucede Porque hay mucha energía Hay energía de más Por eso Estamos De alguna manera Precarizados también Porque siempre El espíritu De la ser Es más Es más fuerte ¿No? Que está buenísimo Por otro lado Porque genera Como Movidas así Entre Entre nosotros Digo Somos De alguna manera Como una Comunidad De comunidades Copadas ¿No? O sea Con Más o menos Abiertas Pero Pero sí Total 100% Un poco también Curiosidad Hablabas un poco También de la escena Latinoamericana Y vos que estás También muy activo Realizando Y conectándote Si existe Alguna red De De comunicación Entre ustedes Bueno Los festivales Por ejemplo Sonami Genera Buenas Buenas Lazos Latinoamericanos También hay También hay Como una Comunidad Muy Muy Fuerte En Brasil En San Palo En Río Digamos Hay como Que en general Estamos un poco Quizás por la barrera Idiomática Pero Hay como una Una energía Muy Muy Copada Ahí ¿No? Como Hay que hacer más puentes Con Brasil Por ejemplo Donde pasan un montón De cosas Y un montón De artistas Que están ahí Prendidos Y que está Re bueno En lo que están Haciendo O sea Creo Creo que hay que Aprender más Portugués Yo debería Aprender más Portugués Para que se Generen más Intercambios Incluso Como a nivel Reflexión Teórica Como que hay Mucha producción De De Conocimiento En todas En todas Esas líneas Y cada uno De estos lugares Tiene sus paisajes ¿No? Como Sus paisajes Particulares Que ofrecen Escuchas particulares Y Formas de sonar Particular Entonces Creo que Hay que alentar Un poco eso Tengo muchas ganas De ir a Perú A escuchar A sonar Y básicamente A comer En combo Pero bueno Nada Eso Creo que Hay una buena red Buenísimo Funcionabas mucho También Tsunami Que anduviste Allá En Chile Me acuerdo De haber visto También De las redes Que has hecho Vaya residencias También Claro Hice una residencia Y después estuve Presentando Ahora Una vez En 2017 En 2018 Hice la residencia Y el año pasado Participé De la forma De la forma Que tomó El festival Que está buenísimo O sea Sonami.cl Busquen ahí También Radio Sonami Que es la radio Que administran ahí Que está bárbara Y bueno En esta última versión Presenté Un trabajo Para radios Que me divirtió Mucho Mucho Hacer Como Esto Hacer sonar O sea Era una especie De recetario Se llamaba Recetario Radioeléctrico Y lo que hacía Era básicamente Dar instrucciones Como para hacer sonar La radio Como si fuese Un sintetizador Como si fuera Nada Un montón De De ejemplo Obra Con Eso Como Instrucciones Para que vos Puedas replicarlo En tu casa Estuvo relleno La experiencia Todo eso era Sonido No era audiovisual Eso era sonido Sí O sea Yo Le completé Una parte Audiovisual Por Instagram Porque era Bastante vistoso Digamos La operativa Con la cual Sucedían esas cosas Pero era Fundamentalmente Sonora la pieza En su emisión Genial Sí Estuvo rebueno Estaba pensando También en otros Espacios Instituciones Porque algo Que me quedé pensando Bastante Que estabas comentando Es que Es verdad que Hay un montón Ahora Instituciones Que están abriendo Carreras nuevas Y primaturas nuevas Recuerdo haber visto Una en la una También Con este mismo Enfoque Como bastante Multidisciplinario También No solamente Sentado al sonido Que habría un poco El espectro también Sí Sí Eso que decís Está bueno O sea Me parece que Que hay como Muchas otras disciplinas Que se están animando A acercarse al sonido O que lo hacían antes Pero no tenían la etiqueta Y es muchísimo mejor Porque se abren ahí Como otras formas De entender No tan Sin tanto preset Sin tanto prejuicio O sea como Nada Formas más Eso Un poco más Desestructuradas De entender La escucha Y el sonido Y está bueno Porque Lo que de alguna manera Tiene el vínculo De arte sonoro Con música Es que la música Viene de una tradición Exageradamente pesada O sea Es un yunque De alguna manera Como que Tila Tiene mucha tradición ¿No? O sea Hay que Abrazar a demasiada gente Cada vez que uno mueve Algo ¿No? Porque estás arrastrando Como todo el peso De toda una historia Y generalmente Las cosas más interesantes Que escucho Están desvinculadas De esas tradiciones ¿No? O sea El Eso Creo Que últimamente Tengo una teoría Que es que Como somos Una especie De banda De covers ¿No? Estamos de alguna forma Siempre Ahí repitiendo Nada Lo que Las academias De alguna manera Nos enseñan A entender Por historia Entonces Siempre De alguna forma Hay que Hay que tener Presente eso Y creo que O sea Está bueno No niego El El conocimiento Que aporta Tener idea De la historia O sea Es invaluable Pero al mismo tiempo Ancla La producción En pensamiento O sea Lo ancla En determinados Territorios Entonces Cuando uno Quiere transitar Por otros lugares Es Ah no Pero esto Lo hizo tal Y yo creo No importa Si lo hizo tal Lo hizo tal En este contexto En esta época O sea Con determinadas Condiciones de producción Y Cada condición De producción Cada espacio Tiempo Tiene su Lógica O sea Nada Esto Ahí como Un Ya acá Me pongo Bardero Como una especie De recelo Por No estoy bardeando Como Sí Como que Se defienden Ciertos pasados Que no son propios ¿No? Bueno Nada Eso No voy a seguir bardeando Porque me empiezo a meter En terrenos Pantanosos Pero 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 sí Creo que La mirada De otras disciplinas Es como Re Re Importante Y es lo que hace Que sea Interesante ¿Cómo se unió Chacal Al Twitch? Sí Qué grande Qué grande Chacal Qué buena Desde la costa Che y Un poco Hablando de esta mirada De otras disciplinas ¿Tenés algún otro hobby En paralelo Al arte sonoro Que se complemente O a una Más que hobby A un otro Laburo tuyo Que digas Se complementa De alguna manera Con lo que hago Ya lo pensás directamente Como un todo Y no Yo creo que es Que es un poco Sí Un poco todo O sea No juego al tenis No 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 hago teatro Bueno Sí Un poco de teatro Hice Pero en otros formatos No Pero es Es como Tratar de encontrarle Sentido a la materia Esa es como Mi Nada Mi forma De 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 jugar Digamos Con esto De hacer Cosas Y En ese intentar Formar Encontrarle Sentido a la materia Muchas veces La 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 Materialización De eso Es puramente visual O sea A veces Ni siquiera Hay sonido Entonces Son como Territorios Que van apareciendo En esa especie De búsqueda Y a veces Es como Frustrante En el sentido De no tener Las herramientas De De producción No La tecnología Sino La capacidad De producción La capacidad De destrezas Técnicas Pero bueno Es un poco Esa Esa línea ¿No? O sea El Sobre lo que Más vengo pensando Últimamente Es en lo siguiente O sea Perdemos Mucha 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 Cantidad De tiempo Tocando Botones O sea Muchos Días De la vida ¿No? Si vos te pones A pensar El tiempo Que te lleva Los segundos Que tardás Escribiendo O sea Que estás Operando Sur una Máquina Si vos Lo sumás Uno arriba De otro O sea Son muchos Días ¿No? Es tiempo Vital Tipo Un día Que no Estuviste En tu vida Solamente Sos Tocar Botón Entonces En ese sentido Ese botón Te está Tocando A vos De hecho Está comiendo Tu tiempo Vital Y mi Reflexión En torno A eso Es Si Si Ese Dispositivo Te va A llevar Tiempo Vital Diseñalo Vos O sea Que te lleve Tiempo Vital A tu Modo De tu Forma O sea Que La poética Con la cual Te modula El dispositivo La diseñas Vos No la diseñes Tipo Steve Jobs O No sé O cualquier Diseñador De Hardware Comercial Que te hace Tocar la música Como Su Su diseño De economía De recursos En la producción De un aparato Dicta Que hay que hacer ¿No? O sea Poner los potenciómetros Chiquitos Para que ocupe Un poco Espacio No sé Poner determinado Tipo de display Porque Son los que se conseguían Por cantidades ¿No? Como que hay algo De lo instrumental Que opera Sobre nosotros Entonces ahí creo De alguna manera Que el El plan Está en que uno Diseñe Mi plan ¿No? Uno puede ser Super feliz Tocando El push ¿No? Me encantaría Tener un push Pero Claro 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 O sea Pero digo Cuando me pongo A pensar mucho Más en profundidad En eso Digo Ese aparato Está Es performativo Me hace actuar De determinada manera Y Y bueno Nada Entonces ahí es donde Aparece todo esto De la lutería Experimentar Más como una obsesión Que es como Como algo práctico Para Para vivir Claro Una gran pregunta Es bueno ¿Cómo quiero tocar? ¿Qué necesito yo Para expresarme También ¿No? Porque de repente Quieres Uh Quiero mover el brazo Y que el filtro Se cierre Solamente moviendo el brazo Entonces ahí Pensás Bueno ¿Qué necesito? Que tengo que Como adaptar Vos Buscar las herramientas Para crear vos Tu Tu Sí Sí Y el tamaño Ese potenciómetro Por ejemplo En el caso Que fuese un aparato Físico Electrónico También va A modular La velocidad Con la cual Vos vas a actuar En tu Imaginación musical Entonces Es bastante fuerte Como opera La técnica Sobre La idea ¿No? Claro Bueno Entonces en ese sentido Me gusta pensar Como en algún desplazamiento Solamente por molestar También ¿No? Como Tiene un poco O sea Por contrario No sé Como algo De buscar un poco De fricción En esa En la forma En la que El aparato Te modula A vos Claro Algo por ahí Sí 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 Replantearse También eso De De Las técnicas De tocar ¿No? No necesariamente Hay que tocar Todo ¿No? Uno está Asociado capaz A los controladores Mii Con las teclas ¿No? Y de repente Capaz querés tocar Otra cosa Que no sean las teclas Sí O es lo mismo Con un piano También Con un piano Con una guitarra O sea El Es Nada Que extiendo La reflexión A cómo Te modula Cómo te modula El objeto A vos Y por otro lado Una lógica Ahí ya es más Quizás anticapitalista Del consumo ¿No? Como Otra forma de consumir Pero bueno Ese es otro terreno Que no Es más largo Para tratar acá La vida útil De los objetos Sí Sí Más allá De la obsolescencia Programada Y todo esto Como De Cuatro Tiene que durar Algo Para que sea Reemplazado El hecho De incentivar Una Una Carrera De consumo De ir sumando Aparatos Para estar En la línea ¿No? Como En alguna línea No sé qué línea Pero ahí Hay como Nada Siento que hay ahí Algo Del consumo Que Nada Que pide Que tengamos cosas Por ejemplo Una computadora Más nueva Para que funcione En streaming Y bueno Y así se extiende Hacia mil lugares Tal cual Pensaba también Esa frase que dijiste Muy interesante La de los covers ¿No? Que de repente Somos todos A veces Eso como ¿Qué habías dicho? Bandas de covers Somos una banda Covers Una banda de covers Y es verdad Como uno cae Siempre Con todo el mundo Tiene los mismos Instrumentos Capaz O todos los Controles De el mismo Modo Entonces como uno Puede romper Y crear De otra manera Y replantarse Eso Como comentabas No Y terminamos Viéndonos O sea Como herederos Necesarios De otras Experiencias Entonces repetimos Un poco Esas fórmulas ¿No? O sea Amo Cage Pero no paramos De citar a Cage Creo que es necesario Pero por otro lado No Pero es una Una visión Más particular Como de Esto de Producir Experiencias Aunque sean Parecidas Hay que Producirlas Porque Los locales Es importante Digo Como evento Un espacio Tiempo Distinto Por más que Se parezcan Formalmente ¿No? O sea Uno Tiene que Tránsito Porque si no Queda como que Solamente La huella Del conocimiento Sin el tránsito ¿No? Entonces Eso no No es una experiencia O sea Para llegar Hasta donde llegó El tal artista Generó toda Una huella Si nosotros Hablamos solamente De la De la parte visible O la La parte material De todo ese trabajo Y no Y no Pensamos En todo El tránsito Que hubo O que hay Atrás De todo eso Y hacer Lo propio ¿No? Como que Los caminos Pueden ser otros Por más que El resultado Sea el mismo Y los caminos Son bastante Importantes En esto ¿No? Porque abren Otras opciones Del cual 100% Y para ir cerrando Quería hacer una pregunta Más orientada A la parte Musical Sonora A veces Lo musical Y el arte sonoro Lo sonoro Van medio A veces A la par Siento ¿No? Un poco Sobre tus Lanzamientos De música De cómo Lo venís manejando Si seguís Hoy en día Estás buscando Seguir lanzando Música En qué formatos Sí 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 Bueno Tengo un disquito De hace Dos años Un año Dos años Ya no sé Ni cuándo Que es Este set Que presenté En el En el Ciclo Reflejos Surge un poco De una experiencia Ahí Y Hola ¿Cómo va? Sin filtro Surge un poco De esa experiencia De trabajar Con el Aire El agua Y todo eso Después Saqué hace poco Un disco Con Dani Bruno Que estuvo Muy lindo Dani Bruno Es un Trombonista Increíble La trombonista Es un Compositor Improvisador Performer Así zarpado Con Juli Galay Tenemos Ahí un disquito Que grabamos Muy muy lindo Estábamos ahí Buscando Un sello Que tenga ganas De hacer un vinilo Digo por si Alguien Que está Escuchando Quiere Aportar Y bueno Con Juli Tenemos Como el Dúo Gusto Galay Con él Tenemos ahí Unos Laburos Súper lindos Y Nada Como Mucho material Por sacar Y en términos Solistas Soy Muy Desordenado En un momento Se ordena Todo Pero en este momento Está un poco Está un poco Che eso Demasiados Frentes abiertos Y no tengo Ningún lanzamiento Propio Pronto Puede pasar Puede pasar Que mañana Cierre Como Se junten Las cosas Y salga Algo Pero En principio Nada nuevo Por ahora Sin cositas Nuevas Sin cositas Bueno Muchas gracias Javi Por sumarte Un placer No Por favor Gracias a vos Che Charlar En la virtualidad Espero que pronto Nos podamos ver Ahora un poco Se va abriendo Todo La situación Está un poco Mejor Vi que Rossetti Se mudó Me entiende mucho Hacer alguna propuesta En ese espacio Siempre Estuve pendiente Genial Genial Sí, sí Ojalá que Hablan pronto Y así podemos ir A ver sus propuestas Bueno Muchas gracias Gracias por la invitación Y bueno Saludos A la audiencia Nos vemos Todos al habla Nos vemos Chau 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 chau